¡Ja, ja! La primera letra de elefantes, E Y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilés, E Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, j Y mi jarra por J K, 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 k Mi koala tumbada está L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruos, M Y la N de nariz, puedes mover La N de araña, puede picar O de oceano, con ¡Hola, hola, hola, hola! Pepe, 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 que divertir la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cuad R, 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 por la radio a tope S, S, serpientes, hay que gober La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal, darín Y verduras, y c, s, serpientes, hay que comer W, doble, D Rocket Wacky Wacky Soky Hallarás una X en silófono I, I, I,それole, de mi yo, ya La primera letra deoremio, X, Z Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. 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 Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirón es maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Jajaja! 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 Me llamo Cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares Sabes ya cómo me llamo Me llamo Cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales Sabes ya cómo me llamo Me llamo Triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy muy agudo, el más malzudo No voy a irme, soy testarudo Hola, ¿quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, no soy un círculo Ah, no, no, Laro, porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cuquín bailaban así Y Cleo y Cuquín bailaban así Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Baila con tu cucú como hace Cucín Baila con tu cucú como hace Cucín Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Mueve el esqueleto como hace Cleo Mueve el esqueleto como hace Cleo Mueve el esqueleto como hace Cucú Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cuquín bailaban así Y Cleo y Cuquín bailaban así Cucú cantaba la rana Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios pero estoy feliz Quiero aprender mucho y nos vamos a reír Tendré muchos amigos y una profe nueva Voy contenta y Cleo todos juntos a la escuela No te vayas por favor Quédate conmigo he perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos y una profesora nueva No te vayas por favor No te vayas por favor Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que lo encuentre será mi rey Es el cumpleaños de alguien muy especial ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumples muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumples muchos más! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! ¡Muuu! 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 ¡La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! ¡La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene coberta y tiene cola ¡Muuu! 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 ¡Pometiña a la vaca Lola! ¡Muuu! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Pocos, orejas, vaca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Y una vez más Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, vaca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Y buscaba en el cielo un corderito Un corderito Buscaba y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó Entre nubes del busco, rebusco y solo había Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Kuki nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Kuki no quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kuki quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito, alegre apareció Kuki ya ve al corderito, blanco y juguetón Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa En la granja de mi tío Ia ia o Una vaca hace mu Ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados El aranja de mi tío Ia ia o El aranja de mi tío Ia ia o Unos patos hacen Ia ia o Unos patos hacen Unos patos hacen Con mu aquí, con mu allá Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Unos patos hacen Ia ia o Unos patos hacen Con mu aquí, con mu allá Cu aquí, cu allá Cu aquí, cu allá En todos lados Cuac, cuac En la granja de mi tío Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Unos patos hacen Ia ia o Oink Ia ia o Con mu aquí, con mu aquí, con mu allá Cu aquí, cuac, cuac allá En todos lados Ia o El aranja de mi tío Ia ia o Las ruedas del bus irán y giran, irán y giran, irán y giran Las ruedas del bus irán y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Llevo en el bus y chas hei 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 Por toda la ciudad, por toda la ciudad. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y cuci le manda que tome una pastilla Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está Mi burro enferma está Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay cuquín se lo ha llevado Ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante, ¿dónde estás? Un diamante, ¿de verdad? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Debajo un botón, tontón, tontón Del señor Martín, tintín Habría un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón El gran jugué, tontón, tontón El señor Martín, tintín Que va a hablar, tontón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Estaba a hablar, tontón, tontón Encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Botón, tontón, tontón Botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Habría un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón ¡Ay! Antidanti a muro subió Antidanti y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidanti recomponer Antidanti a muro subió Antidanti y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidanti recomponer Antidanti a muro subió Antidanti y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron amarte y recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron amarte y recomponer Oh, 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 oh Pudieron amarte y recomponer Antidandi el muro subió Antidandi se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron amarte y recomponer Oh, 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 oh La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Perdió que las dos ruedas patinaban, patinaban La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La señora cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar La cucaracha, va de prisa y se trompienta Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar El cocherito Leré, me dijo anoche Leré Que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré El nombre de Cupid, que seis letras tiene La C, la C, la U, la Q, la U, la I, la N ¡Uqui! El cocherito Leré, me dijo anoche Leré Que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Y tú investigar, vamos a hacer Eso es te lo diga Leré Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Todos empezaron a bailar